Enigmático, sorprendente, único, es el Salar de Uyuni, un mágico espacio de sal y silencio que abre la puerta de Bolivia al mundo. En esta inmensidad de desiertos blancos y lagunas de colores se mezclan los matices del amanecer o los del ocaso, despertando intensas sensaciones. En el Salar de Uyuni comienza el extraordinario circuito turístico de ciertos blancos, lagunas de colores. El turista, ansioso de nuevas experiencias, encontrará en el centro de esta planicie la isla Incahuasi, un sitio de características excepcionales. 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 Los paisajes cambian mientras se recorre el vasto espacio del sudoeste de Bolivia y se descubren nuevas opciones turísticas. Déjese llevar hacia las últimas fronteras para descubrir la fantástica naturaleza que se guarda en Bolivia. Ingresando a la reserva de fauna andina Eduardo Avaroa, hay mucho para ver y disfrutar. En esta travesía, el Valle de Dalí, presiona un encuentro casi sobrenatural con la belleza deslumbrante de Laguna Verde frente al volcán Iconcaú. Aquí es donde los turistas se detienen antes de continuar el viaje a sol de mañana, donde se puede sentir la fuerza que nace en las profundidades de la tierra. Al ingresar a los humedales altoandinos, se abre el Santuario de Vida Silvestre Laguna Colorada. En este refugio, viven y se reproducen tres especies de flamencos. Cruzando el desierto Silori, sobresale el árbol de piedra, una escultura natural tallada por los vientos. El viaje de regreso por el circuito turístico, desiertos blancos, lagunas de colores, tiene aún nuevos e interesantes atractivos. ¡Gracias! 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 El Salar es la ventana de gorila al mundo. Un gran evento organizado para su lanzamiento atrajo la atención mundial a este sitio único y excepcional. La blancura del Salar se llenó con el color y el lujo de la tía Blaga, en una demostración de autenticidad y reafirmación de nuestro patrimonio cultural. La danza de los Incus, típica del norte de Potosí, irrumpió con su energía y colorido para provocar la admiración internacional. ¡Gracias! 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 Encuentra la paz en el silencio de este mundo mágico y misterioso, heredero de culturas milenarias que le invitamos a descubrir. Vivo un reencuentro con la naturaleza en una extraordinaria aventura, atravesando este anismático espacio de los desiertos blancos y las lagunas de colores, para sorprenderse con un país donde lo auténtico aún existe.